Ok Yo Porque hoy me siento en el aire Roger Music está en la casa Hey Hey Porque hoy me siento en el aire Oh Directamente desde Arica Roger Music está en el área Oh Escucha Hey Voy pensando en hoy, solo importa el presente Porque aquí estoy y a todo se olvide Porque en el aire voy Porque en el aire voy Voy pensando en hoy, solo importa el presente Porque aquí estoy y a todo se olvide Porque en el aire voy Porque en el aire voy Y donde soy me pregunto Mientras se para el tiempo Recordando minutos que asimilan lo que siento Usando el tiempo y el mar como instrumento Recogiendo ideas que se encuentran pero en el viento Agradecido por esto Con flow manifiesto Disfrutando el momento que más puedo encontrar Y aunque me confundo Seguiré firme en mi rumbo Y que donde yo quiera que llegue allá voy a llegar Si atento, constante A tiempo, desplante Aprendo nuestro hogar Y pa' que llegue a todas partes El arte se comparte componiendo con confianza Y si yo creo en mí jamás perderé la esperanza Mi humo crea noves que te llevan de viaje Súbete a mi mundo Te regalo los pasajes En mi realidad se siente como flotan las notas Y que jamás será en vano Cuando tú te equivocas Que mi gratividad crece Plasmando habilidades Miles de verdades Veo cuando en la realidad sales ¿Cuánto sabes? Si creo que mi lealtad te va a des Cuando valgas lo que valgo Sabrás tú cuánto vales Todo a su debido tiempo Sigue tranquilo el camino Nunca digas lo que piensas Me lo dijo el padrino Obteniendo resultados Que comprueban lo que digo Amada música Siempre me quedaré contigo Porque hoy solo importa el presente Porque aquí es hoy Ya todo se olvide Porque en el aire voy Porque en el aire voy Voy pensando en hoy Solo importa el presente Porque aquí es hoy Ya todo se olvide Porque en el aire voy Porque en el aire voy Encontrando los conceptos Que despiertan inquietudes Ser sencillo y honesto La mayor de mis virtudes Aunque dudes Respira sonido y conocimientos Miles de aterrizajes se aproximan Hay que estar atento Acostumbrado a sentirme Raramente que excluido Sentarse y a pensar Y sentirse confundido Sé que realmente muy pocos Son los amigos Aunque mejor dicho Muy pocos contarán conmigo La distancia nunca separa las almas Y si me toca cara al mar Yo caeré con calma Observando un descanso Cuando al rap me sentencio Mientras recorro mi mundo En completo silencio Dejo claro mi intención Es luchar por lo que quiero Alejado de lo ajeno Porque por lo mío espero Y siendo sincero Prefiero velar por lo que espero Y es llevarme mucha música Aquel día de mi entierro Y siento que mil cosas Me gustaría contarte Pero hay muchas otras Que jamás podría dejar Y si mi destino fuese Volar para encontrarte Nunca dudes que llegara el día En que dejes de esperar Corres a todo resblandor Buscando los atajos También alivias mi sudor Después de tanto trabajo Seduces mi cuerpo Cuando te siento y te veo Y aunque no pueda tocarte Me abrazas con deseo Porque hoy solo importa el presente Porque aquí es hoy Y a todos se olviden Porque en el aire voy Porque en el aire voy Voy pensando en hoy Solo importa el presente Porque aquí es hoy Y a todos se olviden Porque en el aire voy Porque en el aire voy ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Hey! ¡Suéltalo! ¡¿Cómo?! Oye, ¿por qué me siento? Voy pensando en hoy, no importa el presente Porque aquí es hoy, ya todo se olvide Porque en el aire voy Porque en el aire voy Voy pensando en hoy, no importa el presente Porque aquí es hoy, ya todo se olvide Porque en el aire voy Porque en el aire voy Porque hoy me siento en el aire Y a Neintino DJ Singer Rachel Messis Ok Seguimos Tirando flow Oye Porque hoy día venimos a hacer un poquito de rap Rap Gente me apaña gritando rap Porque yo vivo Yo vivo Suéntenlo Dale DJ Chine Hey Rachel Messis en el aire Porque mi rap tiene tradición Escucha Y mucha vida Haciéndote los actos Una conciencia colectiva Usando conocimiento necesario Porque ya somos varios Los que luchamos a diario Que en el barrio hay salida Así que dale vibra a tu vida Tradición que jamás en los tiempos Será perdida Sigue Sigue sembrando la semilla Para que tu conciencia Tenga presencia Y a la que más brilla Aprendí si aún te lo venta Y entiéndelo Mi templo de tono Rimas en mil tonos Y así Sigo feliz Haciendo rap con mis amigos Porque yo soy lo único testigo Es vida Es música encendida La cupo va a despertar Y va que mi mente sienta dormida Haciendo cultura En paredes Platos Paso Y escritura Oye Oye Porque la gente en la casa Me grita rap Porque yo vivo Porque yo vivo Porque más fuerte Se escucha Gritando rap Porque yo vivo Porque yo vivo Y que se escuche en todo Chile Gritando rap Porque yo vivo Que yo vivo Y que se escuche más fuerte Gritando rap Porque yo vivo Ey Y que ritmo y poesía Llena de mucha historia Terapia auditiva Buena pa' la memoria Fortificando el estilo Que te implanto Son tantas las caídas Que ya todas las aguanto Siempre sonriente Respejando La vida y la mente Me sobran Es y da falta Que no mienta la gente Haciendo cultura La bebimos Y la sudamos Revolucionan el sonido Con el rap Conectamos Es sensato Por tu gente Mancha los zapatos Esto es universal Que llega a todos los estratos Menos Que la patimas conciencia También tiene esta ciencia De cualquier procedencia Afírmate que comienza Recién Siente el vibe Pero mucho aquí Se van Así que mejor ven Súbete a ese tren Libera la tensión Y la gente me acompaña Con esta canción Porque la gente Me apaña Gritando rap Porque yo vivo Que yo vivo Y que más suerte Se escuche Gritando rap Porque yo vivo Que yo vivo Y que se escuche Todo el mundo Gritando rap Porque yo vivo Que yo vivo Y más suerte Se escuche Gritando rap Porque yo vivo Que yo vivo Ok, ok, ok Rachel Music Está en el área DJ Ciner Gianni Natino Está en la casa Ok